Bueno Benita y aquí estamos en una misión start más, cuéntenme qué significa para usted esta tierra, las delicias. Tierra de infancia. Bueno, Tierra de infancia es una de las obras cumbres de nuestra gran escritora, narradora y poeta, Claudia Lars. Así es. Correcto, yo leía esa obra, muy bonita. Usted la leyó. Me llamó mucho la atención la creatividad de ella. Sí, porque ella parece que recuerda. Como que era una niña, como que se metía en. En los sentimientos de un niño, en sus pensamientos y todo. O sea, muy bonita esa obra. Se las recomiendo al que pueda leerla. Tierra de infancia de Claudia Lars. Sí. En donde ella revive, pues, sus vivencias. Sí, 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 claro. Y hay alguna lectura en particular de Claudia Lars que a usted le haya llamado la atención. Alguna en particular. O muchas, o todas. O muchas. Solo recuerdo algo acerca de las hormigas. Ajá. Y de cuando ella orinaba y todo eso. Ajá. Vaya, ¿y por qué será, Dinita? Con eso se identifica. Ajá. No, la cosa que me llamó la atención que como, que como algo así que para un niño algo pequeño puede ser grande. Ajá. Ajá. Entonces, eso que ella ha tomado en cuenta las hormigas y todo eso para su obra es como, así, significativo. Me llamó la atención. Ajá. A mí me llamó mucho la atención el pasaje de un personaje que se llama el Indio Cruz. Ah, vaya. Porque Claudia iba a cumplir años. Ajá. Ajá. Una niña de seis, siete años y todos tenían obsequios para ella. Ajá. El Indio Cruz era como un sirviente que había en la casa. Ah, ya. Y entonces la niña en su inocencia. Ajá. Le preguntaba al Indio Cruz y tú qué regalo me vas a dar. Ajá. Y obviamente el Indio Cruz, un hombre muy pobre, bueno, como que no tenía respuesta. Sí. Para esa interrogante. Sí. Sin embargo, cuando ya faltaban tres o cuatro días, pocos días para. Ajá. Para que se celebrara el cumpleaños. Ajá. El Indio Cruz le dijo que estaba preparando. Ajá. Su regalo. Ajá. El regalo para Claudia. Ah, ya. Y entonces, bueno, llegó la fecha. El Indio Cruz se acercó al final. Sí. Cuando ya todos habían compartido sus obsequios con Claudia. Ajá. Se acercó y le entregó una caja. Ah, ya. Pero sin chonga. Ajá. Sin papel especial. Ajá. Eso sí, con una indicación. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola. Buénale. Sí. Ya listos. Ahí está Alexis. Siempre sonriente. Siempre sonriente. Se llega. También Víctor. Siempre sonriente. Hola, Víctor. Víctorito. Aquí está. Hola, Víctorito. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, continuamos la marcha. Continuamos trabajando. Ajá. 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 ¿Y en qué nos quedamos? En que le entregó el regalo. Ah, sí. Le entregó una caja. Ajá. Y entonces le dijo, este es mi regalo. Ajá. Pero la indicación precisa es que tenía que ser abierto de noche. Ah, vale. A las ocho de la noche. A las ocho de la noche. Y entonces, bueno, Claudia estaba como impaciente. ¿Se imagina una niña? No, pues sí. De siete años. Con que aún usted, dinita. Sí, yo también. Ajá. Y aquí están los nenes muy sonrientes. ¿Ya listos para la celebración? Sí. Sí, ya listos. Y Kenia también. Tú también, Kenia. Sí. Celebrar. ¿Y Gustavito? ¿Con todo? Sí. Vaya, pues. Vamos a celebrar. Sí, te río. Hola, Víctor. ¿En serio? Ajá. Y entonces. Se puso muy impaciente. Se puso muy impaciente, Claudia, porque le habían pedido que esperara hasta las ocho de la noche. Ajá. Mucho tiempo. Sí, por ahí va el fin, dinita. Ajá. Mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo y entonces, pues, la tarde se le hizo muy larga. Sí, ¿a quién no? A Claudia. Ajá. Sin embargo, llegaron las seis y media. Ajá. Y andaba Claudia por ahí diciéndole, Indio Cruz, ya puedo. Indio Cruz, ya puedo. Y el Indio Cruz le decía, no, mi niña, porque mi regalo es de la noche. Ah, vaya. Mi regalo es de la noche. Ajá. Y entonces, bueno, el tiempo transcurría, llegaron las siete de la noche. Ajá. Y así, y entonces, bueno, le seguía diciendo, mi regalo es para la noche. Ajá. Hasta que se hicieron las, se hicieron las ocho de la noche. Sí. ¿Sabe lo que sucedió? Ajá. Bueno, que llegó el momento de abrir el regalo. Ah, bueno. Es que yo creo que los niños también están oyendo. Ah, bueno. Sí. Llegó el momento de abrir el regalo. Y, bueno, va Claudita a un lugar, porque el Indio Cruz le había dado instrucciones muy específicas. Ajá. Y que fuera un lugar solitario, oscuro. Uy. O sea, el traspatio de su casa. Ajá. Ya. Y Claudita, pues, muy emocionada. Ajá. Va y abre la caja. Sí. ¿Y qué cree que pasó? Había luciérnagas. Luciérnagas, por lo tanto, pasó el examen, leyó la obra de Rita Tierra de Infancia. Me extraña. Tierra de Infancia. Por supuesto que sí, había luciérnagas, pero aquello fue impresionante, porque eran muchas. No, pues, sí. Y, por lo tanto, comenzaron a salir de la caja. Se imagina ese espectáculo. Sí. Por la noche. Pero lo que impresiona más es que el tiempo pasó, fíjese. El tiempo transcurre. Ajá. Claudia deja de ser una niña, se convierte en una jovencita. Sí. Más adelante, una escritora famosa. Ajá. Reconocida por Gabriela Mistral. Reconocida en el mundo. Sí, en el mundo. Claro, sí. Bueno, una escritora de primera. Sí. Y entonces ella siempre recordaba esa experiencia. Ajá. Siempre recordaba ese momento. Siempre evocaba lo que había sucedido en aquella noche. Y recordaba también al Indio Cruz. Ajá. Hay un poema dedicado al Indio Cruz. Sí. Así que esto es parte de las vivencias de Claudia Lors. Dinita, que sin duda todo esto viene... Hola. Hola. ¿Qué tal? Todo esto viene como un recuento porque usted está ahora en su tierra de infancia, Dinita. Sí, en su tierra de infancia. En su tierra de infancia. En mi bonita tierra de infancia. Perfecto. Y ahora estamos de celebración. Así es. Compartiendo con los peques. Así es. Una vez más. Vienen las velitas y el pastel. Así es. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. Placer saludarlo. Buenas. Hola. Mucho gusto. Ya listos. Ya listos. Listos. Démosle con todos, pues. Ya los alcanzo. Perfecto, perfecto. Así que continuamos, Dinita, disfrutando de esta caminata. Muy bonita caminata. En su tierra de infancia. Sí. Y aparte del río, que siempre cuando le pregunto qué es lo que más recuerda, me dice el río. Aparte del río, ¿qué recuerda? Que pasaba por estos caminitos vendiendo pan con mi prima Gladys. ¿Vendiendo pancito? Sí, mi abuelita tenía tienda y nos mandaba a vender pan. Ajá. A las mañanas. Así es que recuerdo eso. Y Dinita, muy popular. Yo creo que si se postulara para la alcaldía. Tampoco. 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 Pero veo que tiene bastante cercanía. Buenas. Dígale. Buenas noches, dígale. Buenas noches, díganle. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Eso, así como el niño, mire. ¿Todo bien? Todo bien. Wow, aquí vemos solo belleza hoy, Dinita. Mire usted. ¿Tienen a alguien a quien presentarnos, creo yo? Sí. Hola. Mi cabana es mi hermana. Mucho gusto. La hermana es que no conocíamos. ¿Qué tal? Sí, bien. Mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Blanca Lista. Es blanquita. Sí. Y los nenes, por supuesto, ya listos. Sí. Sí, ya listos. Démosle, pues. Démosle, pues, con todo. Mire, a desquitarse con la piñata, ¿verdad, Lupita? De todas maneras. Son momentos. Son momentos. Pues sí, de todas maneras. Adelante. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Un placer. ¿Cómo está todo? Bien, gracias. Todo bien. Y Luisito, ¿cómo te va, Luisito? Muy bien. Guau. Me llega, Luisito. ¿Qué tal? Sabes, tú has escuchado la palabra catrin. No. La palabra catrin se usa en algunas regiones para decir que alguien anda bien vestido. O se dice anda bien tipo. Esa sí la has escuchado. Sí, esa sí. Tipería. Tú ahora andas tipería. Sí. Andas catrin. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Un placer. Y aquí los jovencitos ya vienen del mandado. Ya. Ya. Ya, este, terminaron. Ajá. Perfecto. Y esperamos, esperamos verlos por acá. Otro momento. Ya vamos a venir. Me parece genial. Buenas, mucho gusto. Gracias. Excelente. Así que continuamos por acá. Vamos, Luisito. Vamos a pegarle a la piñata. De todas maneras. Ja, 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 ja. Así que Luisito muy catrin. Y la celebración que sí avecina. De modo que volvemos en breve. Con más. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contenta hoy? Siempre. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Dinita. ¿Cómo es? Hola. Hola, Dinita. Y a ver que son los niños. Perfecto. Wow. Hoy sé que se puso interesante. Hola. Hola, Raquelita. ¿Cómo estás? Raquelita. Y su sonrisa. Y los nenes. Wow. ¿Qué me vas a contar? Hola, buenas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Todos los niños con ganas de reventar la piñata. Vaya, los niños con ganas de reventar la piñata. ¿Dónde están los niños que quieren darle a la piñata? Ja, ja, ja. Piñata. Hola. 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 Así que con estas imágenes, por el momento nos vamos despidiendo de Isita. Para regresar en breve con Max. Con Max. Eso. ¿Cómo es? Despídalo usted. Despídalo. Sí. Así que con estas imágenes. Así como estas imágenes. Por el momento. Por el momento nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo para regresar en Max. Para regresar en breve. Con Max. No, con Max, no. Sino con Max. Disculpe, si decís con Max, van a pensar que es el perrito de Jonathan. Ah, Max. Y el perrito se llama Keike. Keike. Bueno, ya le pusieron Keike. Se llama Faker, pero suena bien Keike. Y es bonito. Da ganas de comérselo. Sí. Así que regresamos en breve con Max. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.